¡Hola! Lunes, 8 y 10, pero ¿qué fecha es hoy? 4 de abril. Gente, se está yendo volado este año, más que todos los años que han pasado, yo no sé ustedes, pero yo estoy paniqueada, es así como que demasiado rápido. Vengo llegando a la oficina, estoy sacando compu, supone que tenemos que ir a entregar dos muestras de unos productos, unos al Hospital México y otros ahí a otro laboratorio. Digo que se supone porque estoy esperando una documentación del fabricante, porque tengo que responder una subsanación. El problema es que me están dando tiempo hasta mañana y probablemente vaya a tener que pedir prórroga porque es muy poco el tiempo y el fabricante mío está en Europa. Entonces, a la hora que me hicieron la solicitud, ya quedaba fuera, digamos, como que del alcance de las horas laborales del viernes. Entonces, sí, sí queda complicado porque queda un fin de semana y le dan a uno plazos, pero toman en cuenta el fin de semana y el fin de semana no se trabaja. Entonces, voy a ver si solicito una prórroga aprovechando esa situación. Tengo que revisar un poco la ley de contratación administrativa por el tipo de licitación que decide todo. Entonces, voy a estar un poco entretenida en esas cosas. Cualquier cosa les cuento cómo me va, revisando la información y correos. Aún no he visto correos, entonces estoy cruzando dedos de que me hayan mandado la información que necesito. ¡Bravidad! Me vine en carrera a Pricemart. A mí me llamó que necesitaba un pollo que llevo ahí ya listo y creo que papel higiénico. Voy rapidísimo porque no pude hacer la compra en línea. Por algún motivo estaba fallando el sistema, entonces me tuve que venir adentro. Y aquí me voy para la casa. Toda la mañana pasé con documentos, con cuestiones así en carrera, entonces... Y prácticamente no les enseñé, pero no fui a entregar las muestras. Terminé quedándome en la oficina toda la mañana. Y como les digo, hago esta compra y me voy directo a la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, gente! ¡Hola! Hoy es martes 12 de abril. Ayer se supone que era feriado. Sí trabajamos, pero fue porque corrimos el feriado para mañana miércoles. Como estamos en Semana Santa, decidimos correrlo para tener cinco días libres seguidos y poder descansar más. Obviamente le preguntamos a todo mundo, todo mundo estuvo de acuerdo y lo ejecutamos. En este momento son las 6 y 41. Estoy esperando a la muchacha de limpieza. Acabo de ver que esto está medio torcido. Tengo que revisarle las patitas. A veces se tuercen aquí. Voy a ver. Tengo que ir a la oficina. Hoy es día de limpieza. Espero que esté tranquilo. Ayer estuvo súper tranquilo el día. Porque prácticamente es ir hoy. Mañana miércoles, a pesar de que tenemos libre, tengo que hacer planilla. Y listo. Ahí viene la chica. Nos vemos. 7 y 47. Raro que me vean con un café. Pero anoche dormí más o menos. Más o menos que más. Entonces, hoy sí necesitaba café. Ya desayuné. Traje desayuno. Correos hay pocos. Voy a ponerme a trabajar en varios proyectos que tengo. Entonces, voy a ver si adelanto la planilla de mañana y hago varias tareas como para tener todo adelantado. Tengo que preparar una entrega para ahora más tarde. Pero parece ser que va a ser un día tranquilo. No quiero echarle la sal. No lo voy a mencionar demasiado. Pero les estoy contando cómo sigue. Todo el día he estado trabajando acá. Poniéndome al día con un montón de proyectos y cuestiones. Ya iba a cerrar puertas para al estarme para irme para la casa. Tengo que ver quién está arriba. A ver si tengo que quitar agua y de todo. Si no, simplemente recoger. No tengo tanto desorden. Nada más tengo que acomodar cosas. Esta silla no se imaginan porque los ruedines, no importa lo poquito que se mueva, se mueven montones. No importa lo poquito que se mueva la silla, ruedan montones los ruedines. Entonces, siempre termina pegando con todo. Pero voy a cerrar puertas. Voy a recoger y enrombarme a la casa para llegar a hacer ejercicios. ¡Hola! ¡Pura vida! El sábado. Ratillo sin agarrar cámara. Estoy en este momento en Plaza del Sol. Frente a la Pizza Hut esperando a mi amiga Katia. Vamos a ir a Multiplaza del Este o de Curri a almorzar. Y probablemente después la dejo tirada en la casa de ella que vive... Bueno, de la mamá de ella que vive muy cerca de mi casa. Estoy esperándola. Ella viene en bus bajando desde Cartago. Tenemos días de no vernos. Esta Semana Santa prácticamente he pasado haciendo poco, editando videos. Tengo dos videos completos porque, bueno, este video lo estoy grabando en abril, pero no he posteado a la fecha, al día de hoy, prácticamente nada de marzo. Entonces tengo montones de videos de marzo que necesito editar y necesito comenzar a postear porque he estado con demasiado trabajo. No me gusta usar esa excusa, pero de cuando uno trabaja full time, ni modo, tiene que dar prioridad. Entonces he aprovechado la Semana Santa para eso, para descansar y para editar. Voy a esperar a Katia y voy a tratar de ver cómo avanza este día, cómo avanza este fin de semana porque ya se está acercando. Mañana es domingo de Pascua y ya regresar a la oficina, de vuelta a las carreras. Entonces quiero aprovechar al máximo los ratitos que me quedan entre hoy y mañana para descansar lo más que se pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!